Bueno y como les habíamos dicho, vamos a poner la regadera, vamos a hacer primero, clavamos, esta es una base nada más para detenerse, es improvisada, se va a poner con manguera, ahí está, vamos a ver como la vamos a amarrar, que es lo más importante, está improvisada también esta taza de baño, que recordamos que la hicimos, pero ahora lo importante es esto, aquí como lo vamos a hacer, bueno, aquí estamos poniendo una especie de instalación, pero esta instalación no está haciendo con tubo, ni de PVC, ni de cobre, ni de ningún tipo de tubo, ni de CPVC, está haciendo con una manguera, aquí está la manguera, estamos utilizando este tipo de conexión, aquí se puede ver claramente, son dos llaves, una entrada por aquí entra a la fuente y acá tiene dos salidas, una va a ser precisamente para la regadera y va a quedar otra disponible para conectar acá otra manguera, entonces aquí la cosa va a ser amarrarla así, aquí la vamos a detener, pero vamos a ver cómo, que es lo más importante, primero que nada la manguera de la calle, la de la entrada, se está apretando así, que queda apretadita, para que no se tire el agua, pero tampoco para romperla, ahí está, bueno, siguiente paso, sería poner esta acá, vamos a ver cómo la vamos a hacer, esta la vamos a detener ahorita por lo pronto con cinta de aislar, porque como repetimos, va a ser improvisado, no hay necesidad que tenga tanta fuerza, por lo pronto así va a estar, miren, así, por lo pronto, ahora el chiste es que vaya funcionando cada una de las cosas, si vemos aquí estamos utilizando el yeso, que endurece muy rápido, en 10 minutos ya está seco, y apenas lleva 5 acá, entonces hay que dejarlo secar otro ratito, vamos a poner un tornillo, o mejor dicho, un clavo para acero, para que la sostenga en su lugar, esta simplemente son ayudantes, entonces aquí le vamos a poner un poco de yeso, o bien, posiblemente ahí quede por lo pronto, ahí quedó, miren, por lo pronto, el chiste es que no interrumpa el flujo del agua, a ver si es que funcione esto, y aquí, acá le vamos a poner la otra manguera, que es la que va a llevar el regreso del agua, bueno, aquí tenemos la manguera, que también, tiene su empaque, y también la vamos a tratar de sostener, de una manera que no caiga, porque está pesada, entonces aquí lo que importa es que el mismo peso de la manguera, no le vaya a ocasionar algún problema, bueno, ya se prestó, bueno, vamos a ver, si avienta agua, que es lo más importante que aviente agua, bueno, pues le vamos a ir a abrir a la llave, a ver si no tira, y si tira, pues le ponemos teflón, bueno, pues ahí está saliendo el agua, vamos a cerrarle a la llave, ya cerró, vamos a calarla por última ocasión, ahí está, miren, ya nos podemos bañar, gracias a Dios, y ahora aquí está, otra llavecita, que esta es para abrir el flujo del agua, de la otra manguera, y vamos a ver, hasta allá, a ver si funciona, bueno, pues aquí la vamos a ver, que es lo que nos interesa el agua para las cosechas, miren, aquí se abre, no nos falló, miren, ahí está, saliendo el agua, precisamente para la cosecha, ya saben que estamos cosechando estas, hermosas, calabazas, y allá ese nopal yo me lo encontré tirado en la calle, de huerfanito, y me lo traje muchachos, ahí estaba en la basura, nadie lo quería, pero yo sí me lo traje, y ahí está el arbolito, todavía no han salido, las papayas, ni las sandías, pero aquí está el arbolito de aguacate, le vamos a echar un poco de agua, de lo que acabamos de regar ayer, pero ahorita de puro gusto, de que ya tenemos el agua instalada con manguera, improvisada, recuerden que todo se puede hacer, improvisadamente, ahí está, miren, ya la abrimos, y ahí está perfecto, ahora vamos a instalar la coladera, que es muy importante, ya la tenemos lista, vamos a cerrarle aquí, aquí se cierra, bueno, vamos viendo ahora lo que vamos a hacer aquí, primero que nada, vamos a hacer el tope del agua, o el sardinel, algunos le llaman sardinel, que es el nombre correcto, y algunos le llaman el pollito, pero de todas maneras, a final de cuentas, lo que importa es entender el término, hicimos esta base, pero vamos a empezar echándole, de aquel lado, y que es lo que le vamos a echar, una mezcla, de cemento, arena, y yeso, el yeso es para que se queme más rápido, vamos viendo, ustedes lo pueden experimentar en su casa, no se preocupen, todo es un experimento, y ahí tenemos donde vamos a hacer la mezcla, ahí hay cemento, arena, falta agregarle yeso, bueno, y algunos amigos han de decir, que el cemento con el yeso, no se debe revolver, pero es mejor experimentar, antes de decirlo, ok, vamos a traer el agua, tiene que ir bastante aguado, aquí tenemos agua, vamos a hacerle lo suficiente, en este caso, al experimentarlo, nos damos cuenta, de que el yeso nada más, funge como un secante, cuando tenemos la emergencia, de que el cemento debe secarse, no tanto para que tenga resistencia, sino para que tenga una figura adecuada, como en este caso, Luisinho lo necesitaba, por lo tanto, se tuvo que implementar esta técnica, ponerle yeso, algunos de ustedes han de dudarlo, y sin embargo, la única forma es, experimentarlo, pueden experimentarlo, y si les resulta, que bueno, y si no, simplemente, nunca se vuelve a hacer, bueno, vamos a empezar a echarle, primero de este lado, a ver, vamos a traer un recipiente, miren, ya se estaba secando, tan rápido, si, vamos a haciéndole, tal vez, Luisinho también, lo tuvo que experimentar, en alguna ocasión, en este caso, aquí se va a hacer, una cosa muy importante, un sardinel, porque sin este sardinel, el agua se saldría, inclusive se mojaría todo, y sería un cochinero, por lo tanto, es de vital importancia, pero alguien diría, que no tiene techo de este baño, y es verdad, ahí está, vamos a traer un cuadrito, con este le vamos a dar la altura, requerida, sin pasarnos, más sin embargo, a veces, es mejor tener un baño así, y decir, bueno, aquí me puedo bañar, con toda confianza, o la desconfianza, y el miedo, y la vergüenza, de llegar con otra persona, y decir, me presta su baño, para bañarme, por favor vecino, vamos a escurrirla así, miren, ahora se agarra el cuadrito, y vámonos recio, también voy a llegar al revés, y sin guantes, que no hay tiempo de ponérmelo, bueno, y aquí, se está viendo el resultado, está quedando bien, pero, ¿en cuánto tiempo se va a desimbrar? hay que seguirle, porque estamos muy atrasados, aquí se está viendo bien el resultado, pero aquí lo importante, es en cuánto tiempo se va a desimbrar, así que esto se tenía que desimbrar, aproximadamente en 15 minutos, porque Luisinho tenía que bañarse, por alguna razón, ahora para que se quema rápido, le vamos a echar un puño de yeso encima, y primero le vamos a echar agua, una poca de agua, ahí es, y ahora sí, le aventamos, un poco de yeso, nada más poquito, y hasta dónde vamos, ya más una tallada, con este cuadro que traemos aquí, bueno, y además, como dijo Luisinho por ahí, posteriormente, se va a recubrir, con azulejo, con loseta, con vitro piso, con lo que ustedes quieran, y al final de cuentas, eso es lo que le va a dar la fuerza, y también le va a dar, la impermeabilidad, ahí se va bien, vamos viendo, ahí se ve que va bien, vamos a desimbrarlo, todavía no, aquí vamos, en esta parte de aquí, hay que echarle el yeso rápido, y tallarle lo más rápido que se pueda, ahí así, y de ser posible, le echamos otra poquita de agua, para que se pueda manipular bien, ahí así, ahora si agarramos este, y le tallamos, miren, para que quede listo, para que quede listo, y que se seque rápido, porque necesitamos bañarnos, ahorita es media hora, bueno, el chiste es que en media hora, ya tiene que estar disponible, pero vamos a ver si es cierto, o no es cierto, con eso terminamos, bueno, porque alguien puede decir, que al desimbrar, se va a caer todo, y que va a quedar todo aguado, o que inclusive, nunca va a agarrar resistencia, pero aquí es mejor verlo, ahí está, ahora una ligera, espolvoreada, nada más así, por encimita, aquí ya vemos que le echamos, un puñito de yeso, arriba, a toda la línea, para que termine de secarse, rápidamente, y quitarla, la simbra, en menos de media hora, la podemos quitar, esta es una técnica, de secado de rápido, del cemento, agregándole yeso, aquí está la prueba, y lo vamos a ver, en media hora, le vamos a quitar toda esta simbra, del sardinel, para poder, ponerle, la coladera, vamos a sacar todo lo que está dentro, pasó media hora, o menos, como unos 15 o 20 minutos, pero vamos a ver, si le quitamos la simbra ya, por lo pronto, le vamos a quitar los bloques, que son parte de la simbra, bueno, y aquí ya va a ver el resultado, si funciona, lo pueden hacer, y si no funciona, simplemente nunca lo hagan, y quitamos este otro, este ya se pegó, miren, si le digo que, realmente si se endurece rápido, ya se comen, ahora se los enseño, esto seca rapidísimo, con el hieso, bueno, como ya quitamos este, vamos a acercar de hecho la cámara, ojalá que no se vaya, a enojar con el calor, que el sol, hace que se, miren, de aquí se ve, para que no haya, motivo de, de mala interpretación, entonces, le podemos ir a desgolpear este, ahí se ve que ya, ya abrió, miren, ahí va, entonces ya, está seco, bueno, no seco, pero si duro, ya para poderse manipular, vamos a pegarle, ahí está, ahí abrido este lado, a ver de aquel lado, miren, ahora se va a ver claramente, ahí está uno, y aquí está el otro quitado, en 15 minutos, ahora vamos a ver de más lejos, para que se distinga claramente, este sardinel, el techo, con yeso, cemento, y arena, ahí lo vemos, claramente, ahora vamos a poner la coladera, mientras, se termina de secar, vamos viendo, y como hemos visto, hay secretos, que pocas personas se saben, como hacer esto, en 15 minutos, es una mezcla, como dijimos, de yeso, cemento, y arena, ya se pueden quitar las tablas, en 15 minutos, miren, este es el sardinel, posteriormente, se le da, ya saben, como se, se tapan los sardineles, con loseta, o azulejo, lo que le quieran poner, pero por lo pronto, ya funciona, ya se puede uno bañar aquí, ahora vamos a poner, la coladera, hay que limpiar aquí, y ponemos la coladera, vamos a proceder, con la instalación, de la coladera, en esta ocasión, si se va a poner difícil, al diseño, porque creo que, nunca había puesto una coladera, así que, esta va a ser su primera ocasión, pero yo doy cuenta, que hay que escarbar, porque la quería poner, por encima, y vio que no, que la cosa era, introducirla, y la única forma, es escarbarle, ahora vamos a ver, cómo viene la coladera, no sabemos, si es corriente o fina, trae este tubo, no sabemos, si este tubo, cómo va, simplemente va así, pues este tubo, no entra aquí, no entra, tal vez necesita, tal vez necesita un cople, entonces, tiene que escarbar, todo esto, hasta abajo, hay que escarbar todo, si, bueno, vamos a traer la pieza, que hace falta, este cople aquí va, y luego este va acá arriba, así, por lo tanto, se le tiene que escarbar, para que entre, aproximadamente, todo esto, pero para que, se va a ir la tierra, hay que taparle, y aquí en realidad, si se llevó, un proceso muy difícil, por eso lo vamos a ver, hasta el próximo video, primeramente Dios, porque esto es, una técnica muy difícil, realmente, hay que escarbar mucho, hasta que la coladera, quede en su nivel, y en el próximo video, primeramente Dios, vamos a ver la culminación, de esta coladera, ojalá que funcione, porque a lo mejor, el agua puede estancarse, y entonces de nada serviría, bueno, vamos viendo, ahí está el buffer, ahí está la cosa, ahora si vamos a seguir, escarbando, otra vez con el buffer, pues ahí ya le escarbamos un poco, creo que ya va a entrar, ya no más hay que sacar, toda la tierra ahora, vamos viendo ahora si, entonces este, entra aquí, y también tiene que entrar acá, bueno, ahora este, ahí está, ahora si le vamos a echar su yeso, y también, ahora si le vamos a echar su yeso, y también, vamos viendo,